Oh, lo siento, ¿te sentarás aquí? Sí Oh, no te preocupes, me iré Ok ¿Quieres que me quede? No Nadie nunca quiere sentarse junto a mí De mí tampoco Oh, bueno, gracias Ok ¿Sabes? Creo que compartimos la misma clase de matemáticas Sí, eso creo ¿El señor Robinson? No Lo sé, ¿verdad? Tiene un peinado extraño Jamás lo he visto ¿Qué hay en tu muñeca? ¿En mi muñeca? Sí Oh, es un brazalete de amistad ¿Para quién? ¿Quién es mi amigo? Sí Yo, yo no tengo uno Hice dos, pero es para algún amigo futuro Sé que suena patético Es patético ¿Puedo besarte? ¿Puede? ¿Puede?